Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Estoy haciendo un... A partir de unos haikus de un monje zen, yo creo que es el último que hizo haikus, del siglo XX, que, bueno, le gustaba mucho el sake y... Y, bueno, nadie es perfecto. Y, bueno, es muy recomendable, pero estoy intentando trocearlo y destrozarlo y hacerle todo el daño que pueda, pero... Ahí estoy. Voy con el segundo haikus. Se está quemando un insecto. ¡Qué dulce olor! Se está quemando un insecto. ¡Qué dulce olor! Se está quemando un insecto. ¡Qué dulce olor! 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 ¡Gracias! 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 Se lo dolor, no más du. Que duqui, que duqui, que du. Que du, que olor. Que du. Que du. Que mon. Que du. Que un se do. Sama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué dulce olor! ¡Se está quemando un insecto! ¡Qué dulce olor!